que tal vicedetes bienvenidos de nuevo al canal hoy os traigo almora darkosen vale vicedetes hoy os traigo un rpg de acción estilo vieja escuela con combates retro también muy old school vicedetes que esta creado por una sola persona que cuando empiezas el juego ya te sale un gran globo que te dice que pilles el premium para apoyar a la creación de la siguiente parte de almora darkosen y para crear más juegos que la verdad es que esta bastante guapo el juego vale vicedetes aquí tenéis ajustes y demás cositas que ya entraréis vosotros y miraréis tenemos idioma en castellano muy bien vamos a continuar partida vale vicedetes y aquí ya entrando un poquito en materia se ve así un poco rara la pantalla no veis como que se ve acortada pero no es que es así eh osea arriba a la izquierda no se ve la cara entera se ve partido vale vicedetes tienes una misión principal sin terminar encuentra a elvira vale y le vamos aquí y me dice la misión que tengo vale quizás vale y tendríamos que buscarla no se donde esta eh el la costa vale la costa me indica que esta hacia la izquierda vale pero tambien me indica otra misión en el poblado que no se exactamente donde esta pero sabéis que que vamos a buscar la costa vicedetes vale donde estamos ahora a ver vamos a desplazarnos y a ver si vemos la costa la costa creo que me indica que esta hacia la izquierda pero yo aqui no veo nada vale vicedetes vamos a seguir hacia la izquierda a ver si encontramos algo por aqui vale graficamente la verdad es que me me flipa asi que se ve desde arriba es muy rollo retro ya lo dice en la descripcion la verdad es que esta muy guapo este coleguita que llevamos con nosotros es un compañero que hemos adquirido a medida que hemos ido avanzando vale uuuh que me atacan vale menos mal que tenemos al colega aqui vamos a romper esta cajita a ver que me da vale dorito bueno vale y vamos a mirar el mapa a ver donde estamos vale pero es que la costa me indica que esta por alla arriba pero es que yo eso de ahi y como podemos viajar hasta ahi no podemos viajar no tenemos para viajar vale y aqui no se yo no se yo como llegaremos vale vicedetes vamos a seguir caminando por si acaso vale arañita vale auto guardado mmmm eso esta muy bien te guardo automaticamente uuuh vale 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 vicedetes aqui tenemos jaleito bueno vale me estan dando me esta dando caña pero no pasa nada vamos a agarrar el grandote vamos a agarrar el grandote este vamos 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 estupendo no me acuerdo que tenia un ataque fuerte ahi potente vale vamos a coger esto uy 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 me estan dando un poquito de caña vicedetes pero no pasa nada vamos 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 y estupendo estoy cogiendo cositas eh eh deja de atacar donde esta mi colega vale esta por ahi estaba matando muy bien vale la verdad es que no se yo si estamos bien colocados o no si estoy inacio donde tendria que estar yendo pero bueno vicedetes yo voy tirando y voy mirando a ver que tal es que no acabo de controlar mucho esto del mapa vale usemos pocion he dicho que quiero usar la pocion vale ahora si vale vicedetes parece ser que hay bichejos duros aqui eh vale vamos a tope muy bien vale muchas cosas por aqui vale vamos a atacar un poquito ayúdame compadre vale 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 estupendo hemos cogido vida a medida que hemos ido matando eso esta bien vamos 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 uy 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 vamos estupendo bueno vale vale protectores estoy cogiendo muchas cosas que no se para que seran la verdad vale vale muy bien estupendo Y eso ahí es oro ¿No puedo cogerlo? No lo sé Bueno, bueno, biceletes No sé yo si estoy yendo hacia donde tendría que ir La verdad Pero bueno, al menos la estamos liando parda Vale Uh, parece que tenemos un escudito también Perfecto, o sea, también he ido cogiendo Armadura y cositas, ¿no? Por lo que me parece He cogido un escudo Tengo un casco también Muy bien Vale, pues vamos a ver Vamos a ver Vale, tenemos un portal aquí al lado Parece ser Vale, a ver si podemos acceder a él Vale, a ver cómo llegamos al portal Por aquí quizás Vale, vamos a usarlo Y vamos a ir hacia allí Vale, biceletes Hemos usado el portal Vale, vamos por aquí Estupendo Estupendo Vamos a ir hacia el poblado A ver qué tenemos que hacer por aquí También parece que tenemos que hacer cosas Vamos a pasar a romper esto Vamos a ir directamente al poblado Y vamos a ver Si encontramos la taberna Aunque bueno, biceletes Creo que ya Poquita cosa más Os podría enseñar Así que creo que Lo vamos a ir dejando Porque así descubriréis vosotros las cosas Y no rompo la magia del juego Porque ya veis que está guapo La verdad es que está interesante Cuando empiezas ya te dice Que aún tiene cosas en desarrollo Que si hay fallas Y esto que le dejas en los comentarios Que así podrán mejorar Los problemas y demás Y que están en constante Regulación de lo que son los bugs Y esto Bueno pues nada Lo dicho Con esta ya me iba a ir despidiendo Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado Suscribiros Si os apetece Compartir Si no Pues no pasa nada Bueno biceletes Hasta la próxima